Ciudad de México, el Universal y en dos minutos antes de las 12 horas se realizó la prueba de audio en el sistema de altavoces de la Ciudad de México. De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C-5, en esta ocasión fallaron 47 bocinas. El C-5 recordó que de los 12.354 altavoces que se encuentran distribuidos en toda la ciudad, 757 son obsoletos, y por lo tanto tampoco funcionaron durante la prueba. En algunas zonas, se escuchó una segunda prueba a las 12.13 horas. A través de un breve comunicado, el C-5 precisó que ya se inició con el procedimiento administrativo para su reemplazo, el cual tendrá un costo de 142 millones de pesos. Las pruebas de audio, que no contemplan el activar la alerta sísmica, se realizan el primer lunes de cada mes. Esto luego de que en el sismo del 19 de julio de este año, alrededor de 1.400 altavoces no emitieron sonido. En entrevista, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, indicó que las pruebas se realizan para confirmar la funcionalidad del sistema de alertamiento y se mantendrán, por lo menos hasta que concluya la actual administración. Recuerden que todavía hay un poquito más de un 6% de altavoces que están en reparación, no hay ninguna zona en donde esté digamos desprotegido o no se encuentre la cobertura del sistema de altavoces, todas las zonas están cubiertas, dijo. ¡Suscríbete al canal!